La puerta se me cerró, mi sueño pues se esfumó Soy un perrito pulgoso que ningún niño adoptó Mi suerte es muy cruel por no llevar papel No tengo pedigrí y ando perdido por ahí Soy un perro indocumentado, ningún niño me ha adoptado Soy un perro indocumentado y ningún niño me adoptará Soy un perro indocumentado, ningún niño me ha adoptado Soy un perro indocumentado, ningún pedigrí ilegal Si las cosas bonitas se aprenden en la casa ¿Por qué los seres humanos se fijan tanto en mi raza? Soy un perro indocumentado, ningún niño me ha adoptado